Buenos días estudiantes. En este momento vamos a definir o a conversar con respecto a los temas que comprende la unidad 1 de la materia dibujo asistido por computadora. Como se les indicó en la inducción, en esta primera unidad, es conocer un poco más allá de los programas y de las opciones que tenemos para poder dibujar de forma más actualizada, haciendo uso de los equipos de computación. Entonces, dentro de la plataforma están las direcciones de sitios que nos permiten desarrollar la idea y el concepto de lo que son los programas computarizados para realizar las actividades de dibujo técnico. Asimismo, hay un link que nos permite conocer qué es el software de CAD, bajo el cual está montado y está estructurado el AutoCAD. Asimismo, están las utilidades que tiene el AutoCAD en la carrera de Ingeniería. La mayoría de ustedes estudian la carrera de Ingeniería. Entonces, en consecuencia, se darán cuenta allí de lo versátil que es este programa y de las funciones que les permite a ustedes para poder desarrollar el dibujo con grandes tres años. Asimismo, esta unidad contiene un examen que va a ser abierto para conocer el conocimiento que han adquirido con base a la lectura de estas páginas que están allí a disposición de ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un conocimiento básico para comenzar a desarrollar el uso del programa de AutoCAD. Entonces, los invito a leer, a documentarse con respecto a lo que son programas computarizados de dibujo técnico, lo que es el software de AutoCAD. Así mismo, con sus utilidades y las implicaciones que tienen dentro de nuestra carrera como profesionales. Una vez que la actividad del examen sea abierta, la podrán desarrollar. Sí, aquí tenemos lo que es la parte del cuestionario. Él está dirigido y enfocado, como les dije, en el material que está montado en la plataforma. La idea es, de su gusto, por supuesto, y de su interés, desarrollar más el tema. ¿Por qué? Porque es una herramienta que le va a servir para ahorita y para mañana y siempre. Entonces, bueno, muchachos, con este material que van ustedes a comenzar a desarrollar o a indagar, vamos, por ejemplo, a leer aquí. Y, vámonos con esta página, a ver el link que nos facilita, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Encontramos. Los programas de AutoCAD tienen un sinfín de aplicaciones y utilidades en el campo de la ingeniería, la arquitectura y demás carreras que requieren la destreza en el dibujo técnico. El link adjunto destaca algunos aspectos relevantes del AutoCAD. Vamos entonces con él. La idea, muchachos, es que ustedes desarrollen interés en esta materia. Necesito, en el cuestionario que está montado en la plataforma, conocer si todos ustedes ya tienen o cuentan con el programa instalado en sus computadoras, si en sus hogares tienen equipo de mes o tienen portátil y si tienen el programa. Si no lo tienen, pues se hace necesario que lo tengan, que me instalen, que lo descarguen para poder desarrollar los ejercicios que implica esta materia. Sí, entonces, tenemos aquí como una introducción que es el AutoCAD. El AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora, desarrollado por la empresa Autodex, que te permite dibujar y editar diseños digitales en 2D y 3D de forma más rápida y sencilla de lo que podrías hacerlo a mano. Cuando nos referimos a mano es cuando tradicionalmente es el dibujo técnico que se utiliza con rapidógrafos, marcadores, lápiz, reglas y cuadras. Cuando nos hablan de diseños digitales en 2D y 3D es en las dimensiones, son en los planos. 2D quiere decir que es ancho y alto y 3D quiere decir que tiene alto, ancho y tiene profundidad. Esos son temas que desarrollamos en su oportunidad en la materia de dibujo técnico. ¿Qué más encontramos sobre el AutoCAD? Los archivos también se pueden guardar y almacenar fácilmente en la nube o respaldar en un dispositivo móvil o en su ordenador. Por lo que se pueden acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Importante destacar, muchachos, que el AutoCAD tiene muchas versiones. Está la versión más antigua que es desde el 2004 y la más actual que se tiene que es la versión 2023. ¿Qué ocurre? Cuando nuestros equipos son de una configuración muy básica, no le podemos instalar un AutoCAD 2020, 21, 23. ¿Por qué? Porque el programa no correría óptimamente y el equipo se guindaría. ¿Qué ocurre? Se recomienda instalar versiones más viejas. ¿Por qué? Porque consumen menos recursos de la PC. Asimismo, pues traen menos funciones. Pero sigue siendo igual de práctico e igual de compatible. Cuando nosotros trabajamos un archivo en versión 2004, 2008, 2007, 2010, AutoCAD te permite a ti guardarlo en esas versiones. Y se pueden dejar abrir en versiones actuales. ¿Qué ocurre? Si yo hago un archivo, un dibujo con AutoCAD 2000, una versión 2020, 2023, y posteriormente lo quiero abrir en otro equipo donde tengo AutoCAD 2004, 2008, 2010, el archivo no va a abrir, el archivo no va a abrir, él me va a dar una ventana de error donde me va a decir el archivo está elaborado en una versión muy actualizada, por lo tanto no se puede abrir. Es decir, en caso contrario, que nosotros hagamos un dibujo en un AutoCAD 2004, 2008, 2010, y lo queremos abrir en una versión 2020, 2023, el archivo sí se va a dejar abrir. Es decir, lo viejo sí se va a dejar abrir en las versiones nuevas, pero las versiones nuevas no van a ser compatibles con las versiones viejas de AutoCAD. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración al momento de elaborar un archivo. Más adelante vamos a ver tutoriales en donde nosotros podemos configurar el AutoCAD para que él guarde. Así estemos trabajando en la versión 2023, él nos haga un respaldo de ese archivo en una versión 2004, una versión 2007, o 2010. Para evitar y tener la facilidad de guardar el archivo y enviarlo de forma inmediata a otras personas y que ellas lo puedan abrir sin tener problemas de compatibilidad de las versiones del AutoCAD. ¿Qué más encontramos aquí en este link? ¿Quiénes usan el AutoCAD? Entonces, aquí él nos indica que el AutoCAD, si utilizan una variedad de industrias en la ingeniería mecánica, pueden usarlo para crear procesos de fabricación, así como para diseñar piezas de motores, robots y otros objetos innovadores. Esto dirigido únicamente al campo de la ingeniería. Ya desde la rama de la arquitectura, pues tenemos otra perspectiva de cómo utilizar el AutoCAD para elaborar plantas de distribución, planos de conjunto, croquis, planos de mensura, fachadas, cortes, e infinidad de documentos planimétricos que es requerido para la elaboración de un proyecto. Los arquitectos utilizan el AutoCAD a menudo para crear diseños y planos de casa y edificios comerciales. No solamente comerciales, los arquitectos diseñan cualquier tipo de espacio que va a ser utilizado y habitado por el cero humano. Entonces, también viene con herramientas integradas que pueden analizar y remediar las debilidades del diseño de un edificio. Entonces, esto es parte de las bondades que tiene el AutoCAD tanto en la rama de la arquitectura como en la rama de la ingeniería. Entonces, los invito a leer el material que está allí, contenido en esas páginas, y posteriormente desarrollar lo que es la actividad del examen. Para llegar para la unidad 2, entonces vamos a comenzar a ampliar a fondo todo el contenido del AutoCAD desde una perspectiva mucho más práctica. Los invito entonces a leer el material que está allí, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacerla por medio de la plataforma, un mensaje directo. Constantemente yo estoy revisando y me llegan notificaciones a mi dispositivo móvil donde me indique que ustedes hacen las preguntas, las dudas, las inquietudes. Y yo, de la forma más inmediata que es posible, les doy respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias por su tiempo y estamos a la hora para cualquier duda. Feliz tarde. Feliz tarde.